¡Uriente! 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 ¡Ey! 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 ¡Aquí es el expert joven! ¡Va pa' delante! ¡Mira casi! ¡Ey! 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 Pero esa barriga no hay meninio mucho! Me va a bailar. Ah, está hecho allí. ¡Vamos! 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 Salvador, añade el lindazo, que me ha robado el corazón, tanta bonita para besar, y entonces la llenar, y la llenar, caminar me hace llegar. ¡Vamos! 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 No queda en la orilla, no queda dejado, no es meantre. ¡No es meantre! ¡No ha regañado que será el pase optimo, Me hacen delirar Me hacen delirar Me hacen delirar ¡Bravo, bravo! ¡Rico! El que le recibe Donde toca el zig-pack dicen El culebriado, el culebriado Mira, qué punto, qué avanzado Gracias ¿Cuál es el paso de la lora? Este es el paso de la lora Hace la bendición Cinco, seis, siete, ocho Dice la bendita Dice la bendita que se murió ¡Vámonos, Felipe! ¡Agarre! ¡Agarre el pajarito! ¡Agarre el pajarito! ¡Que ahí nos va a caer! Yo no sé qué le pasó Yo no sé qué le pasó Un carro la tronquiló Por la tarde vamos a dar Un carro la tronquiló ¡Vaya! A quien quiera él acercarse No puede jugar ¡Se trata de acercarse! Era tan, 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 tan Más pobrecita Era tan, tan, tan Ella es la tía Ella es la tía Ella es la tía Y ella es la tía Tiene ra de la Plaza Libertad Y le encontraron, pero bien aplicar Es su novio La tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!